Sophie sufre una condición muy rara la cual le provoca un shock anafiláctico potencialmente mortal si consume ciertos alimentos. La joven de 25 años fue diagnosticada con el síndrome de activación de los mastocitos, una condición en la que las células sanguíneas reaccionan de una manera inapropiada. No puedo comer nada más que vegetales si como cualquier otro alimento colapso y entro en shock anafiláctico, dijo Sophie. Antes de darme cuenta de mi condición sufría de reacciones alérgicas hasta siete veces en un día. Todo empeoró, comenzaron los desmayos, mi cara se hinchaba y mi garganta se cerraba, dijo Sophie. La condición de Sophie desconcertó a los médicos. Durante los siguientes dos años visitó más de 30 hospitales en todo el país desesperada por un diagnóstico. Incluso un médico me llegó a decir que todo estaba en mi cabeza y me envió con un psiquiatra. Para mí fue algo muy frustrante, dijo la joven. Actualmente soy alérgica a todos los alimentos, solo puedo comer vegetales, si como otra cosa, mi garganta, ojos y labios se hincharán de inmediato además de sentir un dolor insoportable en todo mi cuerpo. Sophie se ve obligada a tomar hasta 60 píldoras diferentes al día para mantener su condición estable. Tampoco puedo estar cerca de las latas de aerosol, así que mi novio y mis amigos no pueden rociar perfume o desodorante a mi alrededor. Me encantaría volver a comer quesos, fresas, chocolates y pasteles. Extraño mucho todas mis comidas favoritas, dijo Sophie. ¿Qué te ha parecido la historia de Sophie? Deja tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal.